Un saludo para la familia Topete, Topete Que me gana, me gana Cielo, ¿por qué te menublas? Cuando más quiero mirarlas Cielo, ¿por qué me la escondes? Entre el ámpago se hagas Si ando por ella, ¿dónde ves? Y a ti no te importa nada Cielo, collería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiera Cielo, collería de estrellas